El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, presidió la entrega de 224 nuevas viviendas a igual número de familias en la ciudad de la Colombia Tón de Cartagena, la cual nació de la necesidad de reivindicar a más de mil familias cartageneras que resultaron afectadas por la ola invernal del año 2005. Estas casas, como le decía Juan Lozano, son producto de la solidaridad de los colombianos, bellas, alegres, como dice la señora alcaldesa, amplia. Las zonas públicas sumamente amables como este parque donde nos encontramos, tienen la terracita, el antejardín, una particularidad en el techo es de una sola agua, alto, jalona la brisa, la refresca y además tiene un sistema de vigas que permite construir el segundo piso y un patio también para ampliación. Nosotros no podemos meter a los colombianos en cajas de fórforos, eso no es solución, hay que localizar a los colombianos en viviendas decentes. El jefe de Estado aseveró que con esta nueva entrega de viviendas, el gobierno nacional, con el apoyo del sector privado, le cumplió a la comunidad vulnerable de la capital de Bolívar. Agradezco al sector privado que atendió esta convocatoria. Cuando se hizo esta convocatoria, inmediatamente acudieron los empresarios encabezados por Arturo Calle y Ramiro Escobar. Convocaron toda la solidaridad de los colombianos. Y ya se ha mencionado hoy el conjunto de fundaciones que hizo posible sacar adelante este hermoso proyecto y a su ejecutor, compartir. Y quiero agradecer a la doctora Alicia Arango, a mis compañeros del gobierno, que han liderado todas las dificultades que se presentaron para superarlas y hacer posible que se vaya cumpliendo con este sueño de Colombiatón. En desarrollo del evento, el mandatario de los colombianos anunció que la central de inversiones S.A. CISA dedicará parte de su patrimonio para adquirir vivienda de interés social que será asignada a los sectores populares del país. Hemos tomado la decisión de que una entidad que está vigorosa hoy, que tiene un patrimonio muy importante hoy líquido, que es CISA, dedique buena parte de ese patrimonio a comprar vivienda social, a ir construyendo un stock de vivienda social y a entregarle esa vivienda social apenas se vayan dando las condiciones de financiación y de subsidio a los sectores populares. Y debemos empezar por las zonas de tragedia, por las zonas de inundación. Debemos empezar por las zonas, por ejemplo, donde tantos colombianos se afectaron con el último insuceso telúrico. Debemos empezar por las zonas.